¿Es posible frenar la moda ultra rápida? El famoso fast fashion es un modelo de negocios que se centra en la producción de ropa barata, de baja calidad y que responde a tendencias. Por lo general, los diseños son imitaciones o están inspirados, y en algunos casos directamente copiados, de famosos creadores y de colecciones mostradas en pasarelas internacionales. Esta forma de producir agrava un problema ya conocido. Como te venimos advirtiendo en este programa, la industria de la moda es la segunda más contaminante, responsable del 10% de las emisiones mundiales anuales de carbono. Para mantener el precio bajo, las prendas se elaboran a menudo con materiales como el poliéster, una fibra sintética fabricada a partir del petróleo, que puede tardar unos 200 años en degradarse. En otras palabras, aunque los productos finales puedan ser muy accesibles para los consumidores, estamos pagando un alto costo ambiental, sin contar los abusos de los derechos humanos y laborales bien documentados. Francia es pionera en intentar poner un freno a la peligrosa costumbre de usar y tirar. Un proyecto de ley pretende sancionar a los productos de moda rápida que provienen, en su mayoría, de grandes corporaciones chinas que tienen facilidad de entrega en todo el mundo. En efecto, la empresa Chain pone a disposición de los usuarios franceses unos 7.100 nuevos ítems cada día en su portal. Y esta iniciativa legislativa busca imponer un límite a la renovación constante. También pretende prohibir la publicidad de los artículos de bajo costo a los que cargará con una tasa verde. Esos ingresos se usarán para subvencionar ropa sostenible y campañas de concientización. Si el documento tiene la luz verde, los productores de estas compañías se verán, además, obligados a informar a los compradores de a pie sobre el impacto de lo que piensan adquirir. Se trata de un gran paso para reducir la huella ambiental en un sector crítico. Ojalá prospere y, ¿por qué no?, lo repliquemos. Es posible.